bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora john biden eeuu nunca admitirá que crimea fue anexada por rusia el presidente de eeuu dejó en claro que su gobierno estaba del lado de ucrania para oponerse a estas agresiones de moscú no olviden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias john biden dijo el viernes que su país aceptará para siempre la anexión de rusia por parte de la península de crimea la península de crimea fue parte de ucrania hasta hace siete años en una declaración que conmemora la invasión de irak biden dijo eeuu no reconoce y nunca reconocerá la anexión de la península por parte de rusia estamos del lado ucrania y nos oponemos a la agresión de rusia la península del mar negro fue territorio ucraniano hasta 2014 cuando las tropas rusas ocuparon el área que luego fue anexada por rusia biden dijo en esta dura conmemoración reiteramos un hecho simple crimea es ucrania según el gobierno de kiev mientras ocupaba crimea un grupo de insurgentes ucranios vinculados a moscú se levantó en el este del país el conflicto ha continuado hasta el día de hoy causando dos decesos y dos heridos el miércoles estas últimas víctimas ocurrieron después de que q acusó a moscú y a los separatistas por prorrusos de usar armas pesadas e intensificar los ataques en violación del acuerdo del alto del fuego alcanzado en julio del año pasado el discurso de biden se hizo eco de la carta anterior de su secretario de estado anthony blenkin también recordó que crimea es ucrania en un comunicado emitido el jueves blenkin cree que la península en disputa está cada vez más militarizada porque su impacto se extiende mucho más allá de las fronteras de ucrania y amenaza la seguridad común del mundo el jefe diplomático estadounidense acusó a rusia de dejar a los residentes de crimea en un estado de miedo constante pidió el fin inmediato de la ocupación la liberación de todos los prisioneros políticos ucranianos injustamente poseídos y la devolución del control total de la península ucrania también exigió que moscú ponga fin a su agresión contra el este de ucrania y advirtió que al menos que se detengan esas sanciones las sanciones impuestas a rusia seguirán siendo efectivas vamos con otra noticia de último momento las declaraciones de impuestos de trump ya están en manos de los fiscales de manhattan el expresidente donald trump fue acusado de confusión porque envió millones de páginas de documentos para retrasar la investigación después de años de intentar ocultar sus registros fiscales donald trump entregó sus declaraciones de impuestos a la oficina del fiscal de distrito de manhattan el jueves desde enero de 2011 hasta agosto de 2019 el equipo del expresidente envió millones de páginas de documentos que contenían registros financieros el fiscal de distrito de manhattan sirius vance necesita sus documentos para continuar la investigación del expresidente y la organización trump por sospecha de fraude fiscal fraude de seguros y otros delitos como proporcionar información falsa a instituciones financieras el lunes la corte suprema de eeuu rechazó la solicitud de trump de enviar de vance hiciera una declaración y a llenar el camino para que los documentos lleguen finalmente a los fiscales de manhattan el portavoz de vance danin frost dijo a la afp nuestra oficina obtuvo esos documentos el lunes inicialmente la investigación del fiscal se centró en pagar de a la actriz stormy daniels y a otro presunto amante de trump por violar las leyes estadounidenses de financiación de elecciones para comprar su silencio pero los fiscales luego lo ampliaron a posibles delitos dentro de la organización de trump la compañía reorganizó la exmandate inmobiliario sin cotizar en la bolsa de valores como fraude fiscal y de seguros qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyarnos gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día